Esta semana inició el pago del aguinaldo de fiestas patrias para los pensionados de todo el país. En la región de la Araucanía, 162.000 adultos mayores recibirán el beneficio, el cual según las autoridades busca ser un aporte para la economía familiar en el mes de septiembre. Así lo indicó la Sermi del Trabajo de la Araucanía, Claudia Tapia, la cual señaló que este año se entregarán 24.261 pesos como aguinaldo y 12.446 pesos extra por cada carga familiar. Se vienen las fiestas patrias y además este XL que tenemos de fiestas patrias este año, así es que estamos muy contentos con el director del IPS contándole a la gente que desde el día de ayer, 2 de septiembre, ya se partió pagando el clásico aguinaldo de fiestas patrias. Contarles que este año el monto del aguinaldo es de 24.261 pesos, que se incrementa en 12.446 por cada carga. ¿Quiénes son los potenciales beneficiarios? ¿Quiénes son los beneficiarios de este aguinaldo? Son los pensionados del IPS y también pensionados que reciben una pensión garantizada universal. Aquellos también de leyes de reparación, de Ipreco Capredena, de mutualidades, del ISL, de pensiones del accidente laboral, también personas que reciben pensión básica solidaria de invalidez, beneficiarios del subsidio de discapacidad también y también personas que se pensionan por la FP. Desde la caja de compensación, los héroes indicaron que el pago está anexado en la pensión de cada adulto mayor y que ya se puede cobrar en cualquier sucursal de todo el país. Pueden venir de manera personal a las sucursales. Les informo que nosotros atendemos en sucursal desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en horario continuado. Por lo tanto, las personas pueden venir en ese horario de lunes a viernes y encantado aquí los vamos a recibir. Referente al aguinaldo, la Sermia del Trabajo reiteró que no es un beneficio postulable y que en la Araucanía se invertirán cerca de 4.000 millones de pesos para realizar los pagos.